8 mejores suplementos que todos deberían tomar para mejorar la salud del organismo Aunque todo lo que necesitamos se encuentra en los alimentos que comemos, muchas veces algunos nutrientes no son absorbidos con facilidad y se presentan deficiencias de minerales y vitaminas como consecuencia. Todos los nutrientes son importantes para el buen desarrollo de los procesos en el organismo, aunque es cierto que algunos son más necesarios que otros. Cuando hay deficiencias de ciertos minerales o vitaminas, se pueden presentar muchos síntomas y condiciones, como es la pérdida de cabello, calambres, debilidad, dificultad para memorizar, entre otros. Con tal de prevenir esto, en este video te enseñaremos algunos suplementos vitamínicos que no deberían faltar en tu vida, pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios ¿Qué suplemento consumes o has consumido y para qué te sirvió? 1. Vitamina C La vitamina C es uno de los componentes vitamínicos más importantes para la salud del organismo, ya que esta vitamina desempeña múltiples papeles en el organismo que son favorecedores. En principio, la vitamina C es un poderoso antioxidante natural que protege todos los tejidos y los componentes celulares del organismo ante los efectos de los radicales libres y del estrés oxidativo, por lo que previene el desarrollo de diferentes enfermedades crónicas. Asimismo, es este poder antioxidante el que previene el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, ya que se ha encontrado que pacientes con Alzheimer suelen tener deficiencia de la vitamina C. También promueve un envejecimiento saludable, de manera que no se produzca degeneraciones con el pasar de los años. Esto también beneficia a tu organismo, porque retarda el envejecimiento y atenúa sus signos como arrugas, flacidez, debilidad, pérdida de funciones, entre otros. Además, la vitamina C fortalece el sistema inmunitario y coayuda su función previniendo enfermedades de tipo respiratorias. Mientras tanto, regula la presión arterial y reduce los niveles de colesterol en sangre. 2. Vitamina E La vitamina E es otro antioxidante natural que actúa sobre todo el organismo, protegiéndolo ante el estrés oxidativo y sus graves consecuencias. De hecho, su eficacia es máxima en cuanto a la protección del ADN se refiere, de manera que previene padecimientos genéticos como la atasia. Se ha demostrado que su poder antioxidante resguarda el tejido neuronal y, con ello, previene la degeneración de dicho tejido, lo cual suele producir Alzheimer. También mejora la producción de glóbulos rojos desde la hormona renal eritropoyetina, combatiendo la anemia y la oxigenación deficiente del organismo, favoreciendo la función cerebral, cardíaca, muscular, cutánea y hasta capilar. Asimismo, puede reducir la intensidad de los malestares menstruales, puede mejorar la función renal, puede prevenir las hemorragias cerebrales e, incluso, puede incrementar la fertilidad. También es un excelente antienvejecimiento que reduce las arrugas, combate la flacidez y la pérdida de vigor, mientras fortalece y flexibiliza. La vitamina E es muy útil para aliviar los síntomas de enfermedades articulares, como la artritis, ya que desinflama y es analgésica. 3. Vitamina A La vitamina A también es muy importante para mantener un buen estado de salud, ya que resulta ser un poderoso antioxidante. Debido a sus características antioxidantes, protege diferentes tejidos del organismo ante el efecto de los radicales libres, especialmente el tejido ocular. De manera que la vitamina A es esencial para una buena vista, ya que previene la ceguera nocturna y evita que el tejido sufra degeneraciones, como es la enfermedad macular degenerativa. También es anticancerígena, ya que participa en el crecimiento celular, de manera que lo regula y evita que existan proliferaciones celulares desproporcionadas que suelen ser las causantes de tumores. Fortalece tu sistema inmunológico, incrementando la eficacia de estas barreras naturales que se encuentran en el organismo, y que se encargan de protegerlo ante bacterias y virus. Además, estimula la producción de anticuerpos, disminuyendo el padecimiento de infecciones. La vitamina A también favorece el fortalecimiento de los huesos, previniendo el acné y sus nocivas consecuencias sobre el rostro. Asimismo, puede jugar un papel importante sobre la salud reproductora. 4. Vitaminas del grupo B Las vitaminas del grupo B son muy variadas en sí, pero en general poseen grandes beneficios sobre la salud. Entre ellas, la vitamina B9 es ampliamente conocida como ácido fólico, siendo completamente necesaria para las mujeres embarazadas, ya que previene la formación de defectos en el tubo neural del feto, lo que previene el desarrollo de múltiples enfermedades congénitas. Sin embargo, también puede prevenir el Alzheimer, reducir el riesgo de sufrir afecciones cardíacas, entre otros. Por otro lado, la vitamina B12 posee grandes beneficios para mantener unas células sanguíneas saludables, así como previene el padecimiento de anemia, estimula la producción de ADN y puede ser primordial para mantener una musculatura sana. En general, las vitaminas del grupo B pueden ser increíbles para mantener una buena salud cardiovascular. Para que el tono muscular se mantenga adecuado, también estabiliza los niveles hormonales y promueve una función nerviosa saludable. También contribuye con una buena digestión y su consumo te confiere importantes niveles de energía. Además, son antioxidantes, siendo completamente necesarias para estar saludable. 5. Vitamina D La vitamina D es vital cuando se trata de mantener una buena salud ósea, ya que esta vitamina incrementa la absorción de calcio en el cuerpo. De manera que el mineral es aprovechado en mayor magnitud por los huesos y, en consecuencia, el tejido óseo se fortalece y se nutre con profundidad. Este mismo efecto ocurre con respecto al tejido dental, ya que el calcio también figura como uno de los nutrientes que más lo fortalecen y favorece el recubrimiento que los protege ante cualquier daño. La vitamina D es un nutriente esencial para la salud humana, ya que también reduce el riesgo de desarrollar cáncer, así como también previene el desarrollo de otras enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. Esta vitamina también favorece el sistema inmunitario, por lo que resulta excelente para prevenir diferentes enfermedades graves. Además, también promueve la adecuada absorción de fósforo en el organismo, lo que también coayuda al fortalecimiento óseo y la estructura ósea, mientras que también participan procesos metabólicos y de síntesis proteica. 6. Calcio El calcio es uno de los minerales esenciales para el organismo, ya que este participa en múltiples procesos del organismo y favorece notablemente el bienestar humano. Una de sus cualidades más reconocidas es que el calcio es el mineral que fortalece el sistema óseo, de manera que incrementa la densidad ósea y, con ello, previene la aparición de múltiples problemas como debilidades o enfermedades osteodegenerativas como la osteoporosis. Asimismo, favorece el tejido de los dientes, de manera que se fortalezcan y que el revestimiento que protege a los dientes funcione con mayor eficacia, asegurando su integridad. Por otro lado, el calcio es necesario para la contracción muscular de tu organismo, ya sea del músculo esquelético, del músculo liso o cardíaco. El calcio figura como uno de los elementos primordiales para que el proceso de contracción se lleve a cabo de la manera correcta. Asimismo, permite mantener el tono muscular del músculo esquelético, favoreciendo la salud de tu musculatura. También es vital en el proceso de coagulación y en las transmisiones sinápticas nerviosas. 7. Omega-3 El omega-3 es un ácido graso saludable que resulta ser altamente beneficioso para la salud del organismo, ya que se ha demostrado que promueve una función cardíaca y cerebral completamente saludable. El omega-3 tiene cualidades antiinflamatorias, por lo que su consumo reduce la presencia de procesos inflamatorios crónicos, así como reduce los niveles de componentes proinflamatorios en la sangre. Esto favorece todo el organismo porque la inflamación constante puede dañar los tejidos sistémicos de una manera irreparable. Asimismo, evita que los vasos vasculares se inflamen y que produzca falla cardíaca. Problemas de irrigación, también previene que pierdan su estructura y que se rompan, lo cual es muy común en eventos cerebrovasculares. También disminuye los triglicéridos y colesterol en sangre, previniendo que se acumulen en los vasos y produzcan obstrucción o afecciones cardíacas graves como ataques o aterosclerosis. Asimismo, pueden ser eficaces para prevenir el Alzheimer, reducir los síntomas de depresión, mejorar el estado de ánimo y estimular las funciones cognitivas. Además, favorece un buen rendimiento físico y funciona como un excelente antioxidante. 8. Probióticos Los probióticos son esenciales para una buena salud intestinal, ya que estas son bacterias saludables que favorecen tu microbioma intestinal, de manera que promueve un beneficio general sobre el sistema gastrointestinal. Estos probióticos los mejoran la absorción intestinal de los nutrientes y favorece que tu flora intestinal sea completamente capaz de combatir aquellas bacterias nocivas que amenazan la integridad del sistema digestivo. Básicamente, los probióticos son esenciales para que tu intestino funcione de la manera correcta. Estos probióticos también promueven una mejora del sistema inmunitario, de manera que los anticuerpos podrán combatir con mayor efectividad aquellas enfermedades desarrolladas en el organismo, especialmente cuando estas son intestinales. Depende del tipo de cepa de probióticos que ingieras, pero en general, los probióticos podrán mejorar tu salud intestinal, así como puede funcionar para regular el peso y mantener un equilibrio hormonal. Además, los probióticos pueden ser la alternativa perfecta para prevenir y combatir enfermedades intestinales graves, como el síndrome del intestino irritable u otros problemas como el síndrome metabólico. Son muchos los compuestos necesarios para el cuerpo, aunque los que te mencionamos anteriormente son algunos de los más importantes. Si llegaste al final de este video, cuéntanos en los comentarios ¿Cuál suplemento de la anterior lista te gustó más? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Si este video te gusto, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también compartir este video con todos tus amigos y familiares y suscribirte si aún no lo has hecho.